Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidos a otra Zaya Review. En esta ocasión vamos a revisar nada más y nada menos que a Transformers World for Cybertron Trilogy, exclusivo de Netflix, Scrub Face. No sé por qué se llama Scrub Face, no tiene nada de Scrub, pero bueno, aquí lo tenemos. Básicamente, esto es un repintado del molde Siege Reflector. Y aquí la caja, rápidamente. Aquí, exclusivo de Netflix, el personaje, emblema de Septicán. Por la parte de aquí atrás, el personaje en ambos de sus modos y este símbolo o esta insignia, lo cual no sé exactamente cuál sea la referencia. Tal vez esto se nos revele en la futura serie de Netflix, o tal vez muchos de ustedes ya lo saben, pero yo no. La parte de aquí, de costado de la caja del arte, me gusta bastante. A pesar de que está aplastada la caja, pero el arte está buenísimo. Estos colores muy oscuros, lo cual lo hace lucir a esta caja muy, muy bonita. La caja dañada, como ustedes ya vieron en mi previo video, pero eh, gracias a esto, mitad de precio, no se le puede pedir mucho. Y bien, caballeros, comencemos. Y bien, acá tenemos a la figura transformada en su modo alterno. Acá tenemos a Scratface en su modo Cybertroniano, Spaceship, no sé, un tipo de arma Cybertroniana. La verdad, aún no estoy seguro que clase de vehículo Cybertroniano sea esto. Y bien, colores principales, unos colores bastante oscuros, muy diferente a su contraparte original, la figura Siege. Este como color azul metálico oscuro, acá, un azul aquí más opaco. Estas piezas acá en un plástico rojo translúcido, muy bonito. Su escudito acá, para su modo robo también. Estas aplicaciones de pintura en azul, como metálico y a la vez muy oscuros. Me gustó bastante la gama de aplicaciones de pintura que se le dio a este molde. Estos colores, estos tonos oscuros, hacen lucir a esta figura sensacional. Es el mismo molde de la figura ya mencionada, no cambia en absoluto, simplemente es un repintado, misma transformación, mismo todo. Se ve muy, muy bonita la figura. No, 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 que excelente el acabado que se le dio a este molde, con estos tonos de colores bastante oscuros. Y bien, rápidamente, el molde original o la previa versión, mismo tamaño, mismo molde, mismo todo, simplemente lo único que cambia es las aplicaciones de pintura. Y de ahí en fuera, todo permanece igual. Que gran cambio, que gran cambio, lo que logran simplemente unas aplicaciones de pintura totalmente diferentes a su contraparte original. Bien, caballeros. Y bien, para transformar la figura de su modo robot, relativamente es muy sencillo, debido a que el molde no cambia, eso es exactamente lo mismo. Ustedes ya tienen este molde, ustedes ya conocen este molde. Empezamos por remover este accesorio. Remover este otro accesorio. Ok, vamos a levantar esta pieza de aquí. Listo. Colapsamos. Colapsamos hacia arriba. Separamos aquí estas piezas, lo cual forman las piernas y pies del robot. Le damos esto, le damos esto. Vamos a dar vuelta. Escondemos esta pieza hacia adentro. Vamos a dar vuelta. Descondemos estas piezas. Ok, de aquí vamos a separar lo que se ven los brazos. Vamos a dar vuelta el torso. Listo. Hacemos los brazos hacia afuera. Hacia afuera. Y de aquí vamos a desprender. No desprender, sino a revelar sus puños. Ok. Aquí también. Listo. Ok, vamos a dar vuelta la figura. Le damos vuelta aquí el brazo. Le damos vuelta aquí. Listo. Y lo más importante, vamos a elevar la cabeza del robot. Vamos a dar vuelta. Y traíamos este accesorio. Coloquemoslo acá. Y sin más nada, tenemos totalmente transformada la figura en su modo robot y en toda su color. Y viene acá la figura totalmente transformada en su modo robot con sus accesorios colocados. Y antes de continuar, se me estaba olvidando mostrar esto. Esta figura contiene este accesorio que es un cartoncito. Tiene unas indicaciones, miren. Me imagino que esto es para unirlo con otros cartoncitos y formar algún escenario. Lo cual yo no lo voy a hacer. Ustedes saben que yo no compro todo simplemente por revisarlo, por comprarlo. Yo compro lo que a mí me gusta añadir a mi colección. Y además este cartoncito está muy, es un material muy endemble. Lo cual esto no va a funcionar para algún tipo de escenario ni nada de eso. Esto no es para mí. Y acá la figura, removamos sus accesorios, las cuales son exactamente lo mismo. El molde no cambia en absoluto, simplemente las aplicaciones de pintura. Ahí está. Y acá su escudo. Lo cual se ve bastante bien. Vean nada más como brilla. Vean nada más que chulada. Un tono de color azul metálico y a la vez algo oscuro. Vean nada más que belleza. Para la figura de articulaciones todo permanece igual. Ya que el molde es el mismo, como ya les comento. Vean nada más su rostro. Pintado de blanco. Sus ojos pintados de rojo. Y su cabeza. Acá para su pechito. Esta pieza de plástico rojo translúcido. Con algo de diseño. Ahí tiene el diseño. Vean nada más que belleza. Acá para sus brazos. Emblema de Septicun. Y mismo color azul metálico. Acá para los brazos también. Metal Grey Gun muy oscuro. Algo de rojo aquí, aquí y aquí. Y los puños también. Este azul metálico. Las piernas. Casi en su totalidad. Este color gris oscuro. Y algo de naranja acá con algún tipo de desgaste. Y aquí a los laterales de las piernas también. Este azul metálico que se ve bastante bien. Vean nada más que belleza. Que belleza. Que excelente figura. Comparativos. Refractor. Con Scrap Face. No sé por qué lo llaman Scrap Face. No tiene cara de scrap. Pero bueno. Es exactamente lo mismo. Simplemente que la gran diferencia en aplicaciones de pintura. Lo impresionante que hace un cambio de aplicaciones de pintura. De hacer un molde OK. Lo hacen excelente. Vean nada más que belleza. Y bien, como pueden ver. También podemos lograr su tercer modo alterno. Que es su cámara ochentera. Las armas de las figuras forman la base de la cámara. Los escudos de las figuras forman el lente de la cámara. Y el cuerpo de las figuras forman lo que sería la cámara. Como pueden ver. Y como ustedes ya saben. Yo solamente conseguía una Scrap Face. Pero aquí es simplemente el ejemplo de que también se puede lograr. Estoy dispuesto a conseguir dos más de esta figura. Para lograr la cámara. Con estos tonos de colores muy oscuros. Y a la vez. Ese azul metálico. Lo cual le da bastante vista a la figura. Aquí podemos ver. Simplemente esta pieza. Con el azul metálico. Y estas piezas simples. Lo cual serían los escudos de las figuras de reflector. Y ustedes saben que ustedes pueden interactuar con esto de la forma que ustedes gusten. Pueden esconder esta pieza. Pueden elevar esta. Pueden cambiar esta pieza acá. Como ustedes gusten. Esto es a su imaginación. Yo pretendo que esto es la pieza que giramos. Para tomar la fotografía. Y esto sería también digamos que el tipo flash. Y aquí la mira. O algo así. No lo sé. Esto es a su imaginación. Este es simplemente un ejemplo de que también podemos lograr este modo cámara. Con esta versión o con esta variante. Lo cual. Ya se me había olvidado lo fantástica que es esta cámara. Juntando estas tres figuras. Claro está. Se ve bastante bien. Vean nada más que belleza. Muy bonita. Muy bonita. Qué divertido. Qué divertido. Qué buenos recuerdos. Vienen a mi memoria. Con esta cámara. Recordando la icónica serie G1. Vean nada más que belleza. También podemos rotarla. Qué tal. Qué tal. Muy bonita. Muy bonita. Y bien caballeros. Yo creo que hasta acá llegamos con esta Zaya Review. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su tiempo. Como de costumbre. Sin más nada. Tadra un fuera. Chao. Nos vemos en la próxima Zaya Review. Que mi Dios me los bendiga. Chao. Cuídense. Chao. 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 ¡Gracias!